Soy Rosario Lucchetti y quiero contarte esta historia. Cuando mis papás me compraron mi primer palo de hockey y me mandaron a entrenar, yo no quería saber nada. Me escondía para no ir a los partidos, pero un día me descubrieron y me dijeron que probara de verdad y que le diéramos una oportunidad al hockey. Y la verdad que me encantó y disfruté mucho del hockey mientras era chica. Pero a medida que fui creciendo, a pesar de que me iba bien, no me entrenaba como debía. Y como era lógico, me quedé afuera de algunos torneos. Yo quería jugar en las leonas, pero me estaba faltando algo. Hasta que después de un torneo juvenil, me llamaron para hablarme Luciana Aymar y Maya Isega. No podía creer que mis dos ídolas quisieran hablar conmigo. Ellas me dijeron que yo tenía todo para ser una leona, pero que para eso me lo tenía que proponer y hacer el esfuerzo. Entonces las escuché y les hice caso. Y el esfuerzo dio sus frutos. Me convertí en una leona y entendí la mística del equipo y lo que significa escuchar tu himno en un torneo. Encargada del servicio, no lo ha reunido de Elía, ya va a quedar ahí, lo puede Charo Luquetti, que ahora hacía el arco, gol. ¡Gol! ¡Argentino! Al corazón mismo del equipo de Charo Luquetti para resolver el área, para darle palacio y a gritar. ¡Argentina 3, China 2! A mis papás, a Lucha y a Magui, al himno y a mí misma, todo lo que tenía que hacer era saber escuchar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina 3! ¡Gol! ¡ bean! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol!